Terminadas las fiestas de celebración del Bicentenario, el municipio de Milipillano está preparando las actividades relacionadas con el aniversario número 268 de la Fundación de la Comuna y que para esta oportunidad nuevamente contempla el desfile de carros alegóricos de instituciones y organizaciones comunitarias. Las bases de este concurso ya están disponibles en la municipalidad para ser retiradas. Este año quienes obtengan el primer lugar podrán adjudicarse la suma de un millón de pesos, para el segundo lugar el premio es de 750 mil, tercer lugar con 500 mil y el cuarto con 250 mil en ambas categorías. El tema que deberá ser representado en los carros alegóricos que participen deberá ser alusivo al Bicentenario de la Patria, por lo tanto deberán representar características de la identidad y la historia de Chile. Los requisitos para las organizaciones que deseen participar son los siguientes, personalidad jurídica vigente y que acredite en domicilio en la comuna. Para los colegios e instituciones de educación acreditarán su participación mediante carta formal a través del representante legal de su institución. Las bases se encuentran disponibles desde el 21 al 30 de septiembre en el Departamento de Organizaciones Comunitarias en horario de oficina. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 5 de octubre. Más informaciones se podrán solicitar a los teléfonos 81 85 182 o al 81 85 112.